¡Hola! Yo soy Mariana Banana Y estoy algo entusiasmada el día de hoy por hacer este video No sé si les tengo que explicar esto porque es algo vergonzoso Pero siempre he estado traumada por mi papada Saben esto Pero en un video que no recuerdo cuál fue Pero que estoy segura que lo mencioné Yo dije que sí quería tips para reducir la papada Entonces un día me puse a buscar en YouTube Y puse, ay pues reducir la papada, no, sí, da igual Y vi que sí hay cosas, o sea, sí hay como ejercicios, masajitos Y como que ungüentas o cosas que untarte Entonces, ¿por qué no? Yo creo que lo que voy a hacer es probarlo durante toda una semana Y vamos a ver si hay cambios, buenos o malos Ahora tú en todo sí Bueno, bueno, entonces yo quiero creer que sí Sé que tengo papada, pero nunca he hecho algo como por ver si se puede quitar Pues vamos a descubrir juntos Y si sirve, pues ya saben Si no, pues thank you next Entonces hoy es el día uno Y hoy comenzamos la prueba internacional de papada Vamos a ir al baño para que haya más luz Vamos a empezar con el diagnóstico Y ver qué tal Entonces, me presenta, mi nombre es Mayena Banana Tengo 23 años y tengo papada Así es mi cara Ok, creo que con esto tenemos como para el registro Y entonces vamos a hacer tres trucos Van a hacer tres ejercicios El primero es sacar la lengua e intentar tocar con tu lengua tu punta de tu nariz Y eso es repetirlo de seis a siete veces ¿Están listos? Empezamos Ok, va una vez Ya me llené todo el labial Se me olvidó decirles, pero cuando estén haciendo como el esfuerzo Mantengan unos dos segundos Y otra vez lo vuelven a intentar Sigamos Dios, también me va viadísima Y yo creo que si no quedo sin papada, quedo visca Una de esas dos cosas y quedo El segundo ejercicio que tenemos que hacer es Voltear nuestra cara de lado Y sacar como la mandíbula de la parte así inferior No sé, se ve medio raro, o sea No creen que se ve estético o bonito, no Pero adiós papada Deslazamos así Y No sé si lo estoy haciendo bien No me rinda Así Que siento que joda También igual de seis a siete veces Va Ay, no Otra, otra mal Me empieza a doler aquí como a Pues la mandíbula literal El último ejercicio que vamos a hacer es estirar Como si quisieran darle un beso a una jirafá Sí, creo que sí Así Igual mantener dos, tres segundos Y también de seis, siete repeticiones Esto es mejor con un beso a jirafá Que mi samsito Qué asco Me vi en la cámara Me parezco Un bol de bol Así Qué asco Entonces lo que vamos a hacer es preparar el meljurje ese para ponerlos Una cucharadita de jengibre en polvo Este lo tuve que conseguir en Walmart Y va a hacer una cucharada Esta cosa ya me pico Bueno, aquí tengo un traste Voy a ponerle una cucharada del jengibre Una cucharada de vinagre de manzana Esta cosa va a leer horrible Una cucharada de aceite de jengibre El aceite y el vinagre son pequeñas Y necesitas agua de rosas Y es una más grande Y batimos toda esta mezcolanza Pues que se supone que se tenía que hacer una pasta Pero... Y nos vamos a ir al baño a aplicárnoslo Con un papel de plástico de cocina Aquí viene lo importante Si tienen ustedes dos diademas Va a ser sensacional Yo no tenía Y mi mamá me dio estas como Que son como diademas Y una se la proben para detenerse todo Todo el cabello Que tengan Ahí estoy nerviosa Ok Huele súper fuerte a jengibre Parece caca Entonces Ya después de que tengan la mezcla aquí Vamos a cortar un poquito de esto Y nos lo vamos a poner así Que cubra toda la parte donde está esta cosa Y rápidamente vamos a tratar de ponernos esto Uy Ok Y así quedé Asco una peca Qué asco Pero bueno Se supone que ustedes si tienen una diadema es mejor Ay no Parezco a Shrek El chiste de esto es que no tienen que estar hablando O sea yo ya me voy a callar ahorita Y lo tenemos que aguantar durante 30 minutos calladitas ¿Estás o calladitas? Pues ya Me voy a callar ahorita Esto arde Son las 8.57 Ahorita les enseño cuando me voy a lavar Ok ya pasó el tiempo Ya son las 9.24 Queda un minuto Pero esto me arde O sea no les miento machín A ver si no me quemé la cara No sé si traigo rojo Y me voy a lavar Ay Dios Vean esto Me quemé el rostro No me pasan estas cosas a mí Si mañana amanezco sin cicatriz Vamos a continuar este reto Si no no será video perdido Y rostro también Me faltan esto Para los masajes Nada más vamos a necesitar nuestras Llamas de los dedos Y lo primero que vamos a hacer Es masajear aquí la 100 Entonces vamos a empezar Les van a hacer como circulitos en su 100 O sea traten de que sea suave Y traten de disfrutarlo Después de un minuto de hacer esto Vamos a hacer De donde empieza el lagrimal O no sé qué es Y así Y luego un círculo Aquí otra vez en la 100 Y ya después de masajear un minuto aquí Vamos a hacerle aquí en la clavícula O no sé cómo se llama Igual así Y luego un círculo Bien dormidos todos el rato Yo creo que estoy pensando seriamente En hacerlo en las noches Para dormir más a gusto Y pues hasta aquí mi reporte Por hoy ya quedamos listo el primer día Esperemos que no nos salga el tiro por la culata Y entonces nos vamos mañana Ok es el día 2 Y aquí estoy con esta cosa La verdad es que me falló el cálculo Porque son las 2.52 E iba a comerme un coco con limón Y pues no puedo Así que ya saben Tengo que esperar 30 minutos Y 5 minutos después De verdad esto arde hasta la garganta Sumamos el día 2 de mascarilla Más ejercicios Espero que no los pongo para no hacerlo tan largo Pero completado Hello La verdad debo confesar Que tengo miedo De que se me ponga otra vez La cara roja Y también de que Se las juro que no es broma Ni nada así de marketing Pero me duele aquí O sea no sé si es por los ejercicios O si me voy a enfermar De la garganta Bueno no se crean A veces digo una tontería Pero bueno aquí estoy Viendo si el amor de mi vida Pasa por la ventana Para chiflarle Vamos a empezar Vamos a hacer Esos ejercicios Ahí va el progreso Pero bueno Vamos a buscar Un lugar donde Poder hacer los ejercicios Y tal vez este video Es raro Porque tal vez a ustedes Al final nada más Les interesa saber Si funciona o no Acompáñenme en el proceso Please No me abandonen Voy a dejar la cámara por aquí Ah ya no me acuerdo Cuáles son El orden de los factores No altera el producto Ok Entonces vamos a hacer Como si besáramos A nuestro galán alto Y al rato Ya de que Miren No se crean Y pues ya también No tengo labial Si espanto Bueno Y el que sigue Sería Tomarse un puño De chocoretas Se va en contra ¿Verdad? Ok Aquí tengo una tapita Bueno pues aquí ya tenemos El plástico Nuestra pócima Reductora de papada Estas cosas Estamos listos Para envolver Esta cara de melón Me va a salir más caro El dermatólogo Que una cirugía De reducción de papada Lo aplicamos Huele horrible Esta cosa de verdad Ya no sé Cómo la vamos a hacer Toda esta semana Pero bueno Ya que nos pusimos Esta Parece popó de bebé Y lo voy a acomodar Aquí Tela Venda Lo que tengan Ay ya Dios santo Ya se me quitó Esta ¿Qué estoy haciendo? Santo Dios Dios santo Me estoy ahorcando Ayuda ¿Por qué no puedo? ¿Qué estoy haciendo? Ay perdónenme Ay no Ven esto Pues así quedé Batallé mucho Para ponérmela Ay sigo pareciendo Una papa Qué vergüenza Ok me la voy a hacer Más para atrás Para que me apriete aquí Y acuérdense que Esta dura 30 minutos Recuerden que no tienen Que hablar Entonces ya me voy a Quedar calladita Viendo La tarjeta de aquí En la ventana Dios vean estos pelos Que se me hicieron Pero es como un chamuco Voy a ponerlo así Que se me corten Ha pasado la media hora Y esto quema De verdad O sea yo nada más Les aconsejo Que si de edad Sienten que a ustedes Les quema demasiado O sea quítense Lo más vale O sea yo creo que Bueno sí seguí Les iba a decir Menos roja Tal vez sí Menos roja Que el día pasado Pero sí Arde esta cosa Ya nomás nos faltaría Hacernos Nuestros masajitos Siento que ya no tengo Papada después de Sentir la cara tan apretada Pero no Después me la veo Y no es cierto Vamos a hacer Esos famosos Masajes chinitos Yo no me voy a poner El labial Porque nomás me lo riego En toda la cara Lo logramos Pues hay que hacer changuitos Para que esto funcione Y le digamos Adiós a la papada Forever Bueno bueno Entonces no me despido Nos vemos mañana Bueno ya tengo todo preparado Para esta aventura Aquí está la pastita Que nos ponemos aquí Y pues no sé La verdad es que Me desmotivé un poco Porque hace rato Estaba viendo tiktoks Y literal me apareció Un tiktok Donde decía Menos papada En 30 minutos Y yo dije Ah madre santísima Y era como que Con una jeringa Te extraen la grasa De aquí Y yo Pero bueno Vamos a intentar A ver si esto Sigue funcionando Solo espero que No se aburran De verme untar Cosas en la cara Ok ya tenemos Aquí el plastiquín Y nos vamos a poner Esto Ay Se cayó todo Ok ya lo tenemos aquí Y nos ponemos esto Y ahora si ya tengo Preparada esta cosa Ay 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 se me está desperramando Que es esto Santo dios Santo dios Santo dios Santo se me cayó Ay no Esto parece Shit Que asco Cada vez me sale peor Ok no sé Si haya mejora En la papada Pero De plano No hay mejora En como se me ve esto O sea Ustedes ya saben La dinámica de esto Que no se puede hablar Así que Son las 7.14 Y voy a esperar A ver si La imagen se ve No Nos ha pasado A la media La verdad es que Solo han pasado 10 minutos 10 minutos Y creo sinceramente Que esto Me está causando Daño O sea No creo que sea sano Voy a abandonar La visión de este ejercicio Porque me arde Para eso pues mejor Me pongo un cerillo No sé si a todos Les causa el mismo efecto Pero no sé Si a ustedes Les da la curiosidad Y sienten que A los 2 minutos Al minuto Al segundo Les empieza a quemar O sea quítenselo por favor Yo no quiero que al rato Todos en el hospital Por mi culpa Entonces obedezcanme La primer señal de ardor Quítense eso Y cómanse un pastel Porque das penas Con pan Bueno Pues hasta aquí Mi reporte Joaquín Hasta mañana Hoy es el último día Nada más Hicimos los ejercicios Y ya no nos vamos a poner Esa cosa ¿Por qué? Porque definitivamente Pues no sé Si me está causando Alergia O mi piel La rechaza Entonces Pues vamos a ver Los resultados finales Vamos a comparar El antes que tomé Al inicio del video Y el después Con el día de hoy La verdad es que Si me pongo la cámara así No encuentro Como alguna diferencia Pero ya las tomas La dirán Ya estamos aquí En el mismo lugar Y es momento De la verdad Entonces va a ser igual Una de aquí en frente De lado Y pues ya La verdad es que No sé si El cambio Sea como notorio Y no sé si fue Como para bien O para mal No sé Supongo que Este tipo de cosas Pues es un proceso Como cualquier otro ejercicio Entonces Pues no hay que desanimarnos Y pues hacerlo Como un hábito Para encontrar resultados Quiero creer que La constancia Hace que funcione todo Entonces Pues sin más Gracias por verlo Hasta acá Y no se olviden Que las quiere mucho Marina Balana No se olviden de romper Me No se olviden de romper Y no se olviden de romper